Sí, hablando de Elliot Page. Dije bien, ahora es Elliot. Ahora es Elliot, ahora es Elliot. Gaby, sorpresa en el mundo del espectáculo en Hollywood porque la conocíamos anteriormente como Ellen Page, pero comunicó por medio de sus redes sociales, que tiene millones de seguidores, que ahora, como bien decías, es Elliot Page. Así es, anunció que es trans y recibió el apoyo de todos. Así es, por suerte, digo, mucha de la gente recibió la noticia con los brazos abiertos, una decisión sumamente. Una decisión sumamente personal, una decisión de identidad, de género, en donde ahora a quien llamamos Elliot Page va a tener, por supuesto, una vida mucho más liberada. Vemos imágenes, bueno, es un rostro muy conocido en Hollywood, ha hecho grandes éxitos como... X-Men 1, la película tan linda que hace poco se transmitió por la pantalla de Sion Magazine. Inception, que aquí la conocimos como El Origen, bueno, y la película que decías de Mada Sin Juno, que le dio la posibilidad de estar nominado a un Oscar, ni más ni menos. Bueno, hoy Elliot Page va a tener, por supuesto, el apoyo de la gente que ya se manifestó en redes sociales, que ella, en algunos textuales que tenemos acá, tenía algún temor de cómo se iba a recibir la noticia, que la venía... Ahí vemos, hizo esta carta que estamos viendo en pantalla, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y qué decía? Decía, hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans. Mis pronombres son él o eles, y mi nombre ahora es Elliot. Esto fue lo que escribió en el primer párrafo de esta redacción que compartió con todos. Y luego continúa. Me cuesta trabajo expresar lo extraordinario que se siente amarme lo suficiente como para ser yo auténtico. Esto es lo que puso. Me he inspirado en muchas personas de la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad, y un trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo, completó a quien llamamos a partir de ahora Elliot Page. Me encanta que así sea que lo haya comunicado y que se haya sacado un largo peso de encima, ¿no? Porque hace tiempo que está con este proceso, y lo cierto es que ya estamos en otros tiempos. O sea, basta chicos. Hay que sacar esas presiones de la sociedad.